¿Quién era ese? No lo sé. ¿Qué quería? Si no somos nadie. ¿Lo has matado? Hice lo que tenía que hacer. Podrías haber muerto. No vuelvas a dejarme solo, ¿vale? De acuerdo. Arriba. Habías matado gente antes, ¿verdad? Estás acostumbrado. Si hace falta para sobrevivir... Los animales vale. Son comida. Los Drogur, por ejemplo. Pero la gente... También está intentando sobrevivir. No dejes que te afecte. En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas. Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento. Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas. Ellas no van a tenerlos por ti. Lo entiendo. ¿Ha estado eso ahí todo el rato? ¿Por qué no me ayudas a subir ahí? Así podré ver mejor. ¡Hop! Vale. Desde aquí no vamos a ningún lado. A no ser que crucemos el puente. ¿Podrías bajarlo desde ahí? B. ¿Ese cubo... ¿Era para ofrendas? Madre decía que los discípulos de Odín los llenan con presentes y los cuelgan lejos del alcance de los ladrones. Ese parecía... Tonterías. ¿El qué? ¿Venerar a los dioses? Veneran a monstruos. A los dioses no les importan los hombres. Padre. ¿Veremos a otros en el camino? Sí. ¿Amigos? No. ¿Intentarán robarnos? Posiblemente. Sí. Ah. ¡Tranista! Mira. 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 Todo este tiempo, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero... el símbolo se rompe ahí. ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles que quería para su vida. ¿Por qué iba a hacerlo? Ven. No mires atrás. ¿Y cuánto tardaremos en llegar a la montaña? No lo sé. ¿Antes del invierno? No lo sé. Vale, vale. ¿Vamos a atacar? Cuando quieras. ¡Toma ya, Drobus! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Te ha ayudado? Si quieres ayudar, distráelos. Céntrate en los que yo no tenga en el punto de mira, pero no corras riesgos. De acuerdo. ¡Mira ahí! ¡Chico! Un asentamiento de Jotnar. ¿Jotnar? Gigantes. ¿Lees las inscripciones? Un poco. Solo los idiomas que madre conocía. Pero como están más o menos relacionados, a veces capto cosas que no sabía con antelación. ¡Gracias! 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 ¿Algo más? Al disparar, mejor precisión que rapidez. Vale. ¡Gracias! 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 Pasa Gracias Esa es la montaña, ¡vamos! Aún no No pasa nada ¿Ves? ¡Socorro! ¡Padre, ayúdame! ¡Aguanta! ¡Corre! ¡Estoy resbalando! ¡Mantén la calma! ¡Casi estoy! ¡No ha sido tan grave! Ve, despacio Tu prisa es peligrosa Lo siento Ah, más Drogur Pero no se mueven ¿Están muertos? O sea, más aún Chico Estos no están muertos ¡Precisión! Mejor que rapidez Bien, así se hace Listo, ya la espera ¡O sea, más y más! ¡F has encontrado! ¡Moorma! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡Ya estoy! ¡Cuidado por arriba! ¡Cuando quieras! Ese era el último. ¿Lo he hecho mejor? Con más calma. No importa si solo disparas una vez. El control es importante. ¡Mira esto! Léelo. ¡Listo! ¡Ya estoy! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Si! ¡Suscríbete! ¿Has oído eso? ¿Qué es? Ya veremos. No te separes. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¿Entonces vamos hacia esa voz siniestra? ¡Una aparición! ¡Se mueve muy rápido! ¡Suscríbete! 2 era una aparición nunca creí que veía una de cerca aún no entiendo por qué te atacó aquel hombre en casa ya te lo he dicho chico yo tampoco lo sé así que se baja por aquí no 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 qué es eso huele fatal no 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 te levantes Aquí, chico Dice que se llama Runge Madre me habló de él, un gigante guerrero con cuerpo de piedra No te levantes No te levantes Chico Sí, señor Ya he visto esa lengua antes No te levantes Los hombres te mantendrás al margen ¿Entendido? Pero ahora puedo luchar Te quedarás al margen, chico Se acabó la discusión Funcionó No te levantes No te levantes El último Vamos a abrir ese cofre No te levantes 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 ¡Vuelvo enemigo! ¡Listo, padre! ¡Uf! ¡Ha sido agotador! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Crees que estamos a salvo fuera? ¡Gracias! 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 ¡Solo es uno! ¡Ha matado a Wunder! ¡Solo es uno! ¡Si! ¡Solo es! ¡Si! ¡No! ¡Ven y escucha! ¡Militeria! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Patreus! ¡Militeria! ¡Cico! ¡Cierra tu corazón! ¡Sigamos! Tenemos un largo viaje. ¡Militeria! Espera aquí. Yo me ocupo de esto. ¡Volvieron! 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 ¡Se acabó! ¡Quiero irme de aquí! ¡Pues tranquilízate! ¡Hay que buscar una salida! ¡Militeria! ¡No, no! Esa cadena Ahí Suelta la cadena Vale Atreus, la cadena La cadena, sí Deja de darle vueltas, chico Olvídate Te habría matado Lo sé, tenía que hacerlo Eso lo sé, pero... Pues nos volvemos a casa ¿Qué? Si te rindes tan fácilmente Y acabamos de empezar Espera, no No me rindo, puedo hacerlo Solo tengo que... Bueno, recuperar el aliento Venga, estoy listo Mira Para ser efectivo en combate No debes sentir nada Por el enemigo Nos espera un camino largo y cruel No es un lugar para un niño Sino para un guerrero Lo entiendo Levanta y mueve el culo Me voy a padear el culo Como no te muevas ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? ¡Muévete de una vez! ¡Vamos! ¡Vamos! No consigo que esta zopenka estládica cruce el puente Tiene miedo de algo que hay en esos árboles ¿Que hay dónde? Padre Lanza el hacha a ese árbol al otro lado del puente El que tiene el tronco blanco Tenía razón ¡Hey! Algo listo debes de ser, chico Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé Nunca me ha preguntado mi nombre Así que yo tampoco a ella ¿Cuál es? Brock Ver a Logan Oye Sé que no me vas a creer Pero Esa hacha que tienes Esa la hice yo mismo Con mi hermano Con mi hermano Es de las mejores Así que no dejes que nadie trabaje con ella Excepto nosotros ¡Ja! Hay que tratarla de forma especial O se estropeará y no habrá nada que hacer Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas ¡Maldita sea! ¿Qué dices a eso? ¡Ja! Tienes razón No te creo Ven, chico Tiene una runa con forma de orca debajo del puño ¡Oh, dirburjadum barbacrof! Verá nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos Tengo la mitad de él aquí ¿Ves? A ver ¿Vas a querer que la mejore o no? Muy bien Espero que la mejores Y la otra mitad del sello La tiene el estúpido de mi hermano Pero el talento era mío ¡Mira! Así me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo sé. Este camino lleva a la montaña. Os llevará en la dirección correcta, sí. ¿Queréis volver a ver la mercancía? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me has dejado solo en la pelea? Sí. La gente es una cosa, pero con todo lo demás, pelea hasta que te diga que pares, o estemos muertos, ponle ganas o volvemos a casa. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! Me he alegrado de verte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? ¡Eh! ¡Puta desagradecida! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! ¡Andaos con ojo ahí dentro! ¡Ese lugar os puede dejar para el arrastre! ¡Ese lugar os puede dejar de estar aquí! ¡Ok! aquí no 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 espera ahí ¡Mira tu espalda! ¡Aquí está! No me gustaría ser ese tío. ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Ya estoy listo! ¡Mira tu espalda! ¡Ya estoy! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! ¡Mira tu espalda! Ahora chico No creía que saliésemos vivos No permitiré que muramos No, 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 no Por aquí Vaya Nunca he estado tan cerca de la montaña Es enorme Ojalá mamá pudiera verla Vámonos Vámonos Vámonos